En Nicaragua, según el Instituto de Medicina Legal, 1.600 niñas resultan embarazadas, producto de una violencia sexual, por lo que Elia Palacio de la Asociación Axayacal da a conocer a las familias cómo detectar si una niña está siendo abusada. Es importante por esto desarrollar campañas de prevención. A veces les enseñamos a los niños y a las niñas a que se cuiden de personas ajenas. ¿Ves vos, chavala, chavala, no le hables a desconocido? No te acerques si un desconocido te llama. Eso no está mal, pero también es importante que a los niños, las niñas y las adolescentes tengamos un acercamiento con ellos y ellas, tengamos una relación de amistad, que les creamos, que les fortalezcamos su autoestima, que no les digamos que, por ejemplo, que la palabra del adulto es más importante que la de ellos. Porque de estas cosas se valen los agresores. También el estudio arroja que la mayoría de los abusadores sexuales, del estudio de vidas robadas, pero también de otros estudios, arrojan que la mayoría de los abusadores sexuales son personas cercanas al niño, a la niña, al adolescente. Y cuando te hablo de cercana, puede ser el papá, puede ser el padrastro, el abuelo, el tío, el primo, el hermano, el vecino, el padrino, ¿verdad? El amigo cercano. Entonces, es de esto justamente que se vale el agresor. Nadie te va a creer, porque yo soy tu papá, tu tío, tu abuelo. Hay una relación de poder o de confianza que él, de la cual él se vale. Y por eso te decía que es importante que exista un acercamiento hacia los niños, niñas y adolescentes, y que siempre les creamos. Con el fin de erradicar esta problemática, se ha dado a conocer la campaña Niñas No Madre. Nosotros estamos desarrollando esta campaña para sensibilizar a la población, para que todo el mundo se involucre, y que realmente nos sumemos a esas voces de las niñas, para decir, ¿verdad?, que no debemos de permitir más abuso, y que ellas tienen que vivir su niñez. Tienen derecho a la educación, tienen derecho a la recreación, tienen derecho a la salud, tienen derecho a ser niñas y no madres. Se estima que cada día cinco niñas son abusadas sexualmente. Noticias 12, Darlen Tellez.